¿Cómo están, cracks? Esta historia es de película. Ansofati y Takefusa Kubo son amigos desde la infancia. El destino los separó, pero no pasó mucho para que se reunieran de nuevo. Trata de no llorar, por favor. Antes del partido que terminó en goleada entre Mallorca y el Barcelona, dos jugadores aprovecharon el regreso a las canchas para tomarse una selfie con cubrebocas. Pero esa selfie tiene detrás una historia digna de los supercampeones. Sí, así como Oliver y Tom, los delanteros Ansofati y Takekubo fueron en su infancia compañeros de equipo soñando conquistar el mundo del fútbol. Esos dos se conocieron en la Masía, la ya mítica cantera blaugrana, donde formaron una dupla infantil que llegó a anotar 120 goles en un año. Fati y Kubo fueron compañeros en las básicas del Barcelona y juntos soñaban en poder debutar en el primer equipo, como decenas de niños que llegaron a Cataluña persiguiendo el sueño de ser el próximo Messi. Compartieron equipo en Alevín A e Infantil B del Barça, pero Kubo vio truncado su sueño debido a que la FIFA sancionó al equipo blaugrana por fichar a jugadores extracomunitarios menores de 16 años, justo el caso del japonés que fichó a los 9 años. Así que los amigos tuvieron que despedirse después de muchos partidos celebrando goles en la Masía, soñando con debutar en el Camp Nou. El adiós fue muy emotivo. El último partido juntos fue un derbi catalán que ganaron los culés 1 a 0 con gol de Ansu Fati, que él le dedicó el gol a Kubo, quien regresó a Japón para tratar de perseguir allá su sueño. Pero la historia aún daría otro giro, porque mientras Fati subía de categoría y se perfilaba ya como promesa culé, Kubo demostró su talento en el Tokio FC, lo que le valió un lugar en la selección japonesa y que el Real Madrid se interesara por repatriarlo para ponerle a jugar con su filial, el Real Madrid Castilla. Pero los talentos como el de Kubo y Fati desbordan las categorías de desarrollo y al paso del tiempo los dos encontraron un lugar en primera. Fati en el primer equipo blaugrana, donde ya suma, tan solo esta temporada, más de mil minutos y siete goles, uno de ellos en Champions. Mientras que Kubo fue cedido por el Madrid al Mallorca con la finalidad de darle mayor experiencia, jugando esta temporada más de 30 juegos y anotando cuatro goles hasta el momento con cinco asistencias. Así que el selfie sobre el campo del Mallorca no fue solo el encuentro de dos jóvenes promesas del balompié mundial, sino el reencuentro de dos amigos de la infancia que siguen persiguiendo su sueño. ¿Quién llegará más lejos? Pues ahí tienen, cracks, esta bonita historia de amistad, rivalidad y mucho fútbol. ¿Creen que en algún momento vuelvan a jugar juntos? Si te gustó el video déjanos tu like y muy importante, compártelo en tus redes sociales. Yo soy Marifer y nos vemos en el próximo video.